¿Qué es la autóritas? Y ahí no están las mujeres que tienen las mujeres que sí que nos hemos atrevido a creer en eso. Ni siquiera os diría una autoestima más alta que la media, ni siquiera es eso. Yo vi que había también un componente en los referentes. Me doy cuenta que yo me siento sólida porque tengo unas amigas que creen en mí, pero también me siento muy sólida porque tengo hombres que creen en mí. Esto es importante. Luego, enemigos de la autóritas, está el síndrome de la impostora. Y luego también he encontrado algo que deberíamos reflexionar, que es que incluso mujeres mayores que yo a veces me lo han puesto un poquito más difícil que los hombres. No sé con quién hablaba antes, igual los hombres eran como con descendencia directamente, pero no sé qué hay a veces como esta idea de que las mujeres siempre competimos por un puesto, da igual la edad que tenga, pero automáticamente reprogramarte y decir, no, al contrario, que suba conmigo porque somos muy pocas. Las mujeres venimos de no levantar la mano en clase, de ir a las cenas y no opinar, de no, yo hago información, yo no se voy para opinión. Venimos de todo esto y lo que nos queda es creernos que coronamos también el mundo de la influencia social. Porque las mujeres probablemente ya estamos coronando el mundo de la empresa, el de la política, pero a lo que yo me dedico, que es el mundo de la influencia social, el mundo de las ideas, pues creo que ahí también nos falta dar el último paso y decir, también podemos coronar esto tan abstracto. Gracias. 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 Gracias.